Chapa tu Mone, con Ricardo Mendoza y con Jorge Luna, que de verdad son súper divertidos, siempre nos hacen reír y son los reyes, los reyes del YouTube y en exclusiva. Al sexto día, nosotros nada más podemos, al sexto día estuvo ahí en exclusiva con ellos, porque de verdad creo que nos quiere un poquito, les traemos bien, ¿no? A los demás no, solo nosotros, solo nosotros. Amigos del sexto día, hemos llegado exactamente al teatro Canut, a Chapa tu Mone, ¿por qué chato? El día de hoy se presenta nuestra conductora, Tuyaja, Tuyaja, nuestra Yaja, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a nosotros? No lo sabemos, pero nosotros se lo vamos a contar en imágenes a continuación, así que chato, vamos. Al sexto día, pudo ingresar al mundo de No Somos TV, la productora encargada de los más exitosos contenidos digitales, entre ellos, Chapa tu Mone, el programa conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y donde hoy, Yajaira Plasencia está como invitada. Esto no es un bulevar, por si acaso, gastronómico ni nada parecido, ¿ah? Estos son los backstage de Chapa tu Mone, ¿no? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Puedo alimentar a mi hermano, mi hermano? Dicen que sí, claro. Ah, gelatina. ¿Qué haces comiendo mis cositas? Es que lo que pasa es que como todos se demoran, no han hecho crimen. Sí, está bien. ¿Juegos? Sí. Ya, está acá en los camerines listas y preparadas, mi por favor, ven. Ya, Jaira, pues ya, Jaira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo te han recibido acá? Son los máximos, son los máximos los chicos. No puedo negar que sí, estoy como que media nerviosita. ¿Por qué? Son fregados, pues los chicos son fregados, pero ahí vamos. Vamos a pasarla bonito, la idea es pasarla bonito y que toda la gente el sexto día esté con nosotros en Somos TV. A mí me ha dicho que te he invitado varias veces, pero que tú no sé por qué no querías venir. Ya nos exhibiste. Katy hermosa me invitó muchas veces. La verdad, en varias ocasiones no he podido por tema de trabajo. Ay, a otro perro con ese hueso. Yo soy un poco tímida, pues, para esas cosas. No, pero ahí vamos a ver cómo va. ¿Cómo nos va? Tienes habilidad. Sí, aparte yo soy de barrio. Tengo que recordar eso, ¿no? ¿Qué? Cualquier cosa que necesite refuerzo, Katy, vamos. Por favor, yo lo sé, yo lo sé. Yo soy de la mitad, pero... Ay, Gonzalo, un y medio, un y medio. Ya. Y esta gata es mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sombrera. Y hasta creo que con la beta. Ay, ¿qué le voy a hacer? Hasta un día se crea un grande mundo. Va a estar lindo, no se lo pueden perder, está súper chévere. No, 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 no. Ha, no, no, no. No, 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 no. Te va a tocar al final, amigo. ¿Qué vamos a hacer en...? Ajá, Mónica. ¡Lo que existe, eh! Es Mónica Torres. Esos bastardos me mingieron. ¿Cómo está Mónica? Bien, bien. ¿No pasa? Bueno, la verdad es que tú sabes que yo tengo ciertos códigos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no salgo en cámara si no estoy maquillada profesionalmente, ¿no? ¿Cómo estás? Mentira, me estaba poniendo la faja. ¿Cómo estás trabajando con todo este grupo de locos? Es difícil, es difícil, pero son queribles. Ya le han invitado a Yajaira al programa, y Yajaira Plasez ya está hoy acá. ¿Qué le espera? ¿A mover el totó? ¿Sabe que lo va a mover, no? ¡Uno, dos, tres, Berlín! ¡Uno, dos, tres, un, dos, tres! Pero de eso se trata el programa, de ser pastrulos. Sí, entonces lo pasa bien la gente cuando está patrulada. Es chévere, es chévere. La intro no juzga a nadie, no tiene juicios la intro, es libre, así que tú saca lo que eres. Eres un enfermo, amigo. Dos años ya. Segunda temporada. Este es el primer programa de improvisación que hay acá en el Perú. Ha venido nuestra conductora Yajaira Plasez en su día, está bien invitada, este, ¿qué le recomendaría? Bueno, que se divierte, que se entregue, porque va a salir su verdadero yo. Cuando uno improvisa, saca lo que es, así que, ¡qué miedo! Con un millón, doscientos mil suscriptores y ciento veintitrés millones de vistas al mes, la plataforma No Somos TV viene rompiéndola y es el boom de los contenidos digitales. Catorce producciones respaldan esta nueva alternativa de entretenimiento, pero escucha bien lo que es su productor, Kathy Sainz, viene tramando. Nosotros tratamos de hacer contenidos que no podrían verse en televisión, entonces peleamos con la televisión y que tengamos nada en contra. A mí el director sabe que en el casting está el éxito de los contenidos, ¿no? Entonces buscamos tener personalidades que se contrapongan, ¿no? Que aparte, y que además, por otro lado, se complementen. Hola, ¿a quién te gustaría tener que de repente, por alguna razón, todavía no ha podido venir? A la Yajaira, pues. Ya vino Día. Ya vino Día, pero después de mil horas, con miedo. Está con miedo porque ella cree que acá está en la televisión, no le vamos a fallar. Y la invitamos a Yajaira para que vayan a venir contigo. ¿Ok? Entonces, señores, y ya. Primero los pies sobre la tierra, ok, pies sobre la tierra. Los primeros es porque Ricardo y Jorge están aquí. Si algo me gustó del programa pasado es que se enviciaron y no dejaron participar a los demás. El tercero, seamos conscientes de las limitaciones de la invitada. ¡Tres, dos, uno! Y así se inicia este show que se ha convertido en el favorito de los peruanos. Chapa y Tony, esta vez con Yajaira Plasencia. Chato, ya empezó. Chapa tu mone con Jorge y Ricardo. Y hoy va a estar la Yaja también ahí. La señorita, Yajaira Plasencia. ¡Tres, dos, tres, tres, tres! ¡Con palmas! No sabía que había tanta energía. Hay mucha energía aquí, hay mucha energía. Te siento, te siento. ¡Perdón, perdón! Perdón. Te siento energético. Y vas a sentirme todo eso. Vas a sentirme todo eso. Tranquilo, mami. Estoy tranquilo. ¿Estás tranquilito? Estoy tranquilo. Ah, pero hace unos meses no. Tú tampoco. Bueno, Yajaira, ¿vas a jugar hoy día con nosotros? Por supuesto, voy a jugar hoy día. Amiga, Yajaira, baje, por favor. ¿Quién está, Yajaira? Mateo, siempre atiendo acá, que no se note, ¿ah? Yo lo amo. Ok, ok. Mateo, soltero. Mateo, soltero. ¡Tres, dos, uno, CTM! Agáchate tú, agáchate tú, agáchate tú. Ya, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ya. Ya, para ahí, mientras, ya. Ok. Ahí está, fingir, ya. Hermano. Hermano, yo, permíteme adelantarme, hermano. Acá no están chapando, parece que no lo dan todo por la improvisación. No lo dan todo por la improvisación, pero bueno, ya está, ya. Yo sí. Yajaira fue nuestra invitada del día de hoy. Un fuerte aplauso para Yajaira. Gracias, muchachos. Ay, no, de verdad que veo las imágenes y me río muchísimo como ese día. De verdad que esa fue una terapia espectacular que todos necesitamos tener. De verdad que Ricardo y Jorge son lo máximo, pero más que ellos también, la producción que hay detrás, toda la gente que tiene detrás. Katy, un beso para ella. Y también los actores que estaban ahí. De verdad, mi respeto, mi admiración, todos los talentos. Me dejaron un poco abierta porque de verdad hace un gran trabajo. Mateo, Mónica Torres, Saskia Bernaola y todos. Todos, de verdad, un beso para ellos porque me divertí muchísimo. Gracias a Katy. La verdad es que se me había invitado algunas veces y tenía un poco de miedo, tengo que admitirlo, porque la gente no cree, pero yo de verdad soy un poco tímida. Ahí me da un poquito de miedo. Pero bueno, ya estuvimos ahí y la verdad que la pasamos increíble. Un beso para Ricardo Mendoza y para Jorge Luna y para Katy Sal. Un beso para mi amigo por aquí, por favor, porque... ¡Gracias!